Aprende en casa Al principio del siglo se escuchaban en España óperas italianas y francesas traducidas al castellano, pues se prohibía a los extranjeros actuar en los escenarios. Esto favoreció a muchos cantantes españoles. En 1816, tras la abolición de dicho decreto, las óperas italianas dominaron el panorama nacional, sobre todo las de Rossini. A partir de la segunda mitad del XIX, surgieron compositores operísticos españoles como Ramón Carnicer, con óperas como Elena y Contastino o El Convidado de Piedra. Otros compositores fueron José Melchor Gómez y Baltasar Saldoni. La ópera nacional no llegó a cuajar en ningún caso. Se ha atribuido el fracaso de la ópera española a la flojedad de los libretos, demasiado sencillos y lógicos. Se ha dicho de la zarzuela que su principal característica es la alternancia de escenas cantadas con otras habladas, pero la mayor diferencia entre la ópera y la zarzuela reside en su carácter típico español. El españolismo de la zarzuela procede del folclore campesino e incluso se puede hablar de un folclore urbano representado en la esencia castigista madrileña. La zarzuela tuvo muchísimos críticos que pensaron que se tenía que haber llamado ópera cómica para no desmerecer a su hermana la mayor, la ópera. Francisco Asenjo Barbieri compuso en 1851 la zarzuela Jugar con Fuego, que se convertirá en el modelo de la nueva zarzuela grande. Este vivirá en varios actos, como una ópera, con intermedios orquestales, movimientos de coros y amplio despliegue instrumental. Dentro de las partes parasolistas debemos destacar romanzas, coplas, dúos, tercetos y concertantes. La romanza tiene el mismo sentido del romance francés, es decir, carácter lírico unido a textos amorosos o históricos. La copla es más ligera, graciosa, sencilla y popular. De aquí surgirá el futuro cuplé. Los conjuntos o concertantes constituyen el segundo elemento de la zarzuela decimonónica y se usan al menos en dos o tres números de cada acto. Gran importancia del coro e incorpora tema de carácter histórico. Otras obras que destacan dentro de este género son El juramento de Gastanvide y Marina de Arrieta. Después, los diálogos se transformaron en licitativos y Marina pasó a ser una ópera. La zarzuela grande, en tres actos, sucedió en interés y popularidad al género chico. Denominado así porque constaba de un solo acto y representaba una mayor manifestación artística nacional y de mayor valor absoluto. El género chico surgió como consecuencia de la implantación del teatro por horas, en la que había varios pases. El género chico es una variedad dentro de la zarzuela que se puede dividir en tres clases. Una primera, que es una especie de zarzuela, que se desarrolla el argumento en un acto, por ejemplo, la canción de Lola de Federico Chueca. Segundo, el llamado Sainete, caracterizado por la acción sencilla y el cuadro costumbrista. Y tenemos ejemplos como La Revena de la Paloma, de Tomás Bretón. Y por último y tercero, lo que se llamó Revista, un espectáculo sin verdadero desarrollo argumental, pero con un hilo conductor que le da unidad. Tenemos, por ejemplo, La Gran Vía, de Federico Chueca. Las mejores páginas del género chico se escribieron para autores que nos han llegado obras geniales, oídas millares de veces en toda España y América, y cuyas músicas han pasado a ser parte de nuestro legado musical. Siguiendo un poco la sucesión de éxitos del género chico, debemos destacar Federico Chueca con La Gran Vía, Agua, Azucarillo y Aguardiente, y El Bateo. A Tomás Bretón con La Brevena de la Paloma, Ruperto Chapí con La Revoltosa y El Tambor de Granaderos, y a Jerónimo Jiménez con La Boda de Luis Alonso y El Baile de Luis Alonso. A mi nombre yo le quiero porque el nuevo corazón y con su plazo es un salero, 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 salero. Porque el mal vestido, cuando ya lo sobes de su silencio...